¿Qué pasó? ¿Por qué tiene esa cara? Amá, ¿qué no estás viendo? Que ese enano se subió a mi silla. ¿Usted quiere acostarse en su silla? Pues claro, amá, ya, bájalo. Venga, ñoquillo. Venga, mi amor, yo lo cargo a usted. Venga, pa' acá, mi amor. Venga. Bueno, ahora sí, súbase, pues. No vas ni siquiera a limpiarme la sábana, amá. Mira, me la dejó toda hedionda y llena de pelos. El ñoquito lo cargamos aquí en las piernas. Sí, ya mejor quédatelo ahí en las piernas. Mira cómo me dejó todo sucio y lleno de pelos. Te voy a un ladito, ñoquito aquí. ¿Te coman los dos, rey? ¿Cómo que los dos, amá? Si Doki se mete y yo no podré estirar mis patitas. Ay, no, ¿por qué tengo que aguantarme este enano? Sí, sí, mami, sí. Como digas. Qué bonito es tener hermanos y compartir todo.